Préstamo por contenido, la pertenencia dentro de la residencia. Ah, ok, sí. El dueño de esa propiedad podría solicitar préstamo de... O sea, una cosa es la casa que la perdiste y lo otro es lo que está dentro de la casa, que fue lo que perdiste. Exactamente. El dueño de esa propiedad podría ser elegible para $200,000 para daños físicos solamente y $40,000 para contenido. Y el inquilino, como no es el dueño de la residencia, el inquilino podría ser elegible hasta $40,000 para reemplazo de sus pertenencias personales. O sea, esto querrá decir, a ver si entendí, ¿el inquilino sale mejor que el dueño? ¿En qué sentido? Porque le puede dar $40,000 y la parte de que pierde las cosas que tiene dentro de la casa. Pero... O sea, espérate. Déjame llegar, porque es que me confundí. Me confundí porque $200,000 para la persona que pueda perder una residencia, pero la residencia tiene que estar valorada más o menos en esa cantidad, ¿no? No, eso es en base al estimado de daños. El crédito. Y el crédito y el ingreso que tenga esa persona podría ser elegible hasta un máximo de $200,000, pero para la reparación de los daños físicos de esa residencia. Ok. Y entonces tenemos por separado préstamo para contenido o pertenencias personales, que ese tiene un tope de hasta $40,000. ¿Cuáles son los requisitos para un préstamo en SBA? Básicamente debe gozar de un buen crédito, un crédito satisfactorio, es lo que estamos buscando. Y también debe tener capacidad de pago cuando restamos los pasivos de los activos que sobre algo. Pero entonces, como una persona que pierde todo, que es la pregunta que me hace todo el mundo, ¿verdad? Pierde todo, entonces, ¿puede solicitar un préstamo que se lo aprueben si entonces digamos que se quedó sin empleo? Esa es una pregunta bien interesante. Se va a evaluar la capacidad de pago de esa persona en ese entonces. Si no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Si no le sobra nada, pues no sería aprobado un préstamo, sería denegado. Pero lo interesante es que como esa persona cumplió con el segundo paso de solicitar asistencia federal, si es denegado el SBA, esa persona podría ser referida nuevamente a FEMA para ser re-evaluado. Y eso es la importancia de llenar la solicitud de SBA. Y algo importante, no todas las personas que rechazan FEMA, por ejemplo, si la persona FEMA le dio algún tipo de ayuda, como quiera puede solicitar el préstamo. Sí, podría solicitar, someter la solicitud de SBA. Sí, porque la ayuda no es completa. Exacto. A veces dan algo, alguito, ¿verdad?, de ayuda para que la persona se ayude, pero no es una ayuda completa. Eso es así. Puede que las asistencias de FEMA, pues, no den abasto para reparar y reemplazar todos los daños sufridos. Yo creo que eso es un hecho debido a los parámetros de FEMA. FEMA lo que ve la es que esa residencia sea habitable y segura. Siempre establezco un ejemplo durante mis orientaciones. Digamos que tenemos una puerta, o teníamos una puerta de entrada valorada en 500 dólares, por establecer un ejemplo hipotético. FEMA evalúa, y si FEMA puede reemplazar esa puerta de entrada con una puerta de 20 dólares, por establecer un ejemplo, y esa residencia vuelve a ser segura y habitable con esa puerta de 20 dólares, los 20 dólares son lo que van a ser aprobados. Ok, eso es suficiente para ellos. Sí, exactamente. Para ellos, aunque para la persona no lo sea. Hay diferentes tipos de préstamos que otorga el SBA. Sí, tenemos préstamos también para negocios. Ok. Para negocios de cualquier tamaño, no solamente small business. Tenemos préstamos también para daño físico, y tenemos préstamos de capital de trabajo. Hay negocios que sufrieron un daño económico. Dejaron de vengar ingresos, dejaron de vender sus productos y servicios, se veron afectados sus ingresos. Muchos negocios, pues, ya no pudieron sufragar los gastos necesarios de ese negocio. Por ejemplo, pagar una renta, agua, luz, para seguir funcionando. Pues nosotros proveemos un préstamo de capital de trabajo. Independientemente de ese negocio haya sufrido daño físico o no, podría solicitar ese préstamo por capital de trabajo. Tienen dos opciones. Solicitar préstamos por daño físico y solicitar préstamos por capital de trabajo. En conjunto, podría ser elegible hasta un máximo de dos millones. Un máximo de dos millones. O sea, la persona que tenga una empresa grande tendría que ser. No, de cualquier tamaño. Puede ser una persona que ofrezca servicios profesionales, inclusive. Ok. Entonces, ¿esa persona puede obtener un préstamo de dos millones de dólares? Si es elegible. Si sufrió los daños, ¿verdad? Que ascienden a esa cantidad y tiene la capacidad de pago para sufragar un préstamo de esa índole, pues sí. Capacidad de pago y entiéndase también crédito. Para poder demostrarlo, porque después de un desastre es un poquito difícil de demostrarlo. Eso es así. Ya para negocios, pues, pedimos una serie de documentos, ¿no? Las ventas que tuvo ese negocio, las proyecciones. Planillas. Planillas, sí. Se hace un análisis. Que haya pagado CRIM y todo ese tipo de cosas. Exacto. No debe tener, pues, préstamos, ¿verdad? Sin, sin, no haya quedado mal con préstamos, especialmente si son federales. Es correcto. Amigos,